Hola amigos nuevamente, yo se los venía anticipando, estamos con Caterine Bernes que viene a Montevideo a presentar su show post pandemia. Me dijo que estabas muy emocionada, ¿verdad? Estás muy emocionada. La verdad que sí, recontenta de poder volver con toda la banda nuevamente después de esta pandemia. Así que recontentos de estar acá también y que nos den este espacio para poder charlar un rato. ¿Qué pasa con el folclore en Montevideo? ¿La gente fanática, canta, les gusta el montevideano? En mi caso, me pasa que tengo el público por todas partes del Uruguay. Vamos a ver este jueves también cómo nos reencontramos con la gente. Hemos tenido ya varias fechas por acá, por Montevideo y hemos probado a la gente de este lado. Y la verdad que siempre hemos tenido una muy buena experiencia, así que sí, yo creo que la cantan, la disfrutan y la bailan con nosotros. Qué divino. Caterine, contanos un poco cómo surge tu apodo, la sonrisa del folclore. ¿De dónde sale? Bueno, la verdad es que veníamos presentándonos en muchos festivales muy grandes de acá del Uruguay. Y en uno de ellos, un presentador me presentó como la sonrisa del folclore. Y nosotros quedamos todos atrás del escenario como diciendo ¡guau, qué lindo! Y cuando entramos estaba re contento de ese apodo y ya después como que quedó. Hasta hicimos unas remeras que se llaman la sonrisa del folclore y todo porque, bueno, yo creo que es un apodo también que muestra lo que me sucede arriba del escenario y lo que me sucede cuando estoy con la guitarra, que es estar sonriendo pero por un hecho de que me causa mucha felicidad estar compartiendo lo que me gusta y lo que genera también el público en mí. Así que por ahí viene el apodo. Tocar en vivo es totalmente diferente a que hacer música en el estudio, ¿no? Lo que hablábamos recién antes de salir al aire, la pandemia nos obligó en este momento a cambiar un poco los esquemas. ¿Y cómo te agarró a vos a nivel musical? Mirá, yo te digo, al fin voy a poder cantarle a la gente en vivo y voy a dejar de cantarle el celular porque ya estoy cansada de hacer los zooms. Pero bueno, te cuento que nosotros en esta pandemia tuve mucho tiempo para pensar. Estamos haciendo el nuevo disco que se llama Soy Campera. Ahora en este show vamos a hacer un acercamiento de este disco. Y también nos reinventamos con un proyecto totalmente personal que se llama Guitarreando, donde estoy visitando distintas escuelas y liceos de todos los departamentos del Uruguay. Esto fue un puntapié también a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, donde yo le conté a la gente lo que quería hacer. La gente me pidió que en 24 horas de que yo largue esa noticia, la gente me pidió alrededor de 232 instituciones del Uruguay que vayamos a acercar, a transmitir lo que entendemos del folclore. Yo siempre digo, no es un show, no es un espectáculo, es una actividad que yo hago con la gurizada de cada institución. Y bueno, estoy apoyada también por varias marcas que hacen que esto sea posible también. Así que bueno, nos reinventamos con este proyecto que si bien también los shows están comenzando a aparecer, la idea es también poder hacer algo en el día a día. Y bueno, estamos metidos en esto, en el disco, en Guitarreando, así que le estamos metiendo lo que se puede para reinventarnos. Cate, recién mencionabas que hacías shows por Zoom en esto de la pandemia, de las nuevas modalidades, y también que cuando publicaste en tus redes sociales, 24 horas después, la gente ya estaba como loca pidiéndote que sí, que llevaras a cabo Guitarreadas. ¿Qué importancia tienen para vos las redes sociales y sobre todo en un momento así? La verdad que son muy importantes y creo que este tiempo lo demostró que la tecnología es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Nosotros trabajamos muchísimo en las redes sociales, digo nosotros porque tengo mi productora también, donde estamos viendo los contenidos que vamos a compartir a través de Instagram, de Facebook, donde tengo también un público diferente, viste, que en las dos redes sociales como que hay públicos distintos y que quieren consumir cosas distintas también. Así que nosotros usamos las redes sociales, usamos más o menos como lo que hago arriba del escenario, que es transmitir conocimiento, transmitir folclore, transmitir alegría. Lo mismo que hago en el escenario lo hago también en las redes sociales y también siento que es un lugar donde se transmite mucho y donde a mí, en mi caso, me ha dado mucho trabajo. Así que hay que trabajar mucho en las redes sociales y hay que tomarla con mucho respeto y compromiso. ¿Vos crees que tu música es diferente al folclore de los demás? A ver, yo creo que todos tenemos una base que es la raíz folclórica y después está en cada uno en cómo expresarlo. Así que yo creo que esa sería la diferencia, como el estilo propio, como hablábamos hace un ratito, el componer canciones. En mi caso yo le compongo a varias temáticas que quizá otro grupo no lo haga y bueno, así uno va como marcando su estilo y la diferencia. Y vos has estado por todo Uruguay, me imagino que te curtiste a shows. ¿A qué edad arrancaste? Porque tenés 24 años. Bueno, arrancar en la música a los 7 años, ahí a aprender guitarra, que ahora, bueno, por ejemplo, en este proyecto de Guitareando, cuando le cuento a los niños que a los 7 años yo aprendía guitarra... Te mueres, quieren tocar la guitarra. Yo puedo entonces, claro, vos podés. Entonces está buenísimo y a partir de ahí toda la vida me eduqué en la guitarra y bueno, y también como que el escenario te va curtiendo, tal como dijiste. Y bueno, lo que es como más hacerse conocida así a nivel nacional, yo diría que ya hace dos años que va acompañado de que yo me recibí de psicóloga, estuve estudiando acá en Montevideo, me recibí, como que ahí dije, ahora sí le voy a meter con toda la música y fue eso lo que pasó. Hemos trascendido fronteras, también hemos estado en Argentina, en Río Grande do Sul, hemos ido también a algunos escenarios por Europa, así que nada, representando a Uruguay en todas partes. Y ahora que te recibiste hace poco, que aprovechamos y te decimos felicitaciones acá, tenemos una psicóloga, ¿vas a ejercer o pensás posponerlo un poco para seguir de lleno con la música? Yo creo que lo voy a seguir posponiendo un poquito, porque la música me está dando mucho, mucha felicidad y también estamos pudiendo trabajar en esto y vivir de esto, así que por ahora voy a meterle a esto. Bueno, y ahora sí, contanos un poco del show que vas a dar este fin de semana. Exactamente, el jueves, jueves 24 de septiembre, en Montevideo Music Box, las entradas están en hábitat, vais a dar toda la data. Obvio. Vamos a estar ahí presentándonos con toda la banda, después de esta pandemia volvemos nuevamente, porque si bien estábamos en verano dando shows y teníamos varios desafíos, teníamos varias fechas para el momento de la pandemia, bueno, está, se bajaron, pero ahora volvemos súper contentos, con todas las ganas, con toda la emoción de brindar un show divertido, dinámico, donde vamos a estar compartiendo folclore, un repertorio del cancionero popular y también un repertorio que tiene canciones propias, así que va a ser súper divertido y muy emocionante, creo yo, para mí y para la gente. La vuelta, obvio. Bueno, que no se ida más, ¿podemos escuchar algo? Vamos a cantar algo. Y nos vemos entonces este 24 de septiembre. Divino. Muchas gracias. Ahí voy a afinar un poco porque está con el sol que me quedó. Cosas que pasan, chicos. Esto es Tele en Vivo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Nací de un río, es música propia, letra de Sofía García, y dice así. Si pudieras sentir al menos Un pedacito de lo que siento Si pudieras hablarle al viento Mi guitarra con el río, que te cuente mis melodías Y los burros roben mi trino entre esos versos que fueron alas Se esculpieron en su torrente mis manos de artesana Para que al sonar de cuerdas puedas oír mi alma Nací de un río que es casi mío Y me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paisandú? Nací de un río que es casi mío Me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paisandú? Bravísimo, escuchamos a la sonrisa del folclore Que se va a estar presentando en Montevideo Music Box Este 24 de septiembre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Seguimos con ustedes, amigos Divino Cami Muchas gracias Muchas gracias Divino, la verdad Siempre es lindo, música Sí